Peña Nieto proyectó que entregará 97% de compromisos cumplidos de su sexenio. Eruviel Ávila fue designado como vicecoordinador de la campaña de José Antonio Mib. El gobernador de Nuevo León reportó gastos por más de 4 millones de pesos en recopilación de firmas. El Instituto Nacional Electoral repone más de 177 credenciales afectados por sismos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inicia análisis jurídico para frenar la Ley de Seguridad Interior. El partido Nueva Alianza negó pacto con el PRI para que Elba Esther Gordillo regresara a su casa.